La última jornada del Festival Invernal, muy contento, cansado, la verdad que han sido tres días maravillosos, la gente comprendió la propuesta y nos siguió en esta locura de hacer una fiesta de cerveza en invierno. Bueno, cerveza solo en verano no, nosotros tomamos cerveza en invierno, tomamos acá en la Ciudad de Santa Fe y hacemos uno de los festivales más importantes del país. Gracias. Bueno Martín, la quinta edición del Festival de la Cerveza Invernal, la verdad todo un éxito aquí en Estación Belgrano. Sí, la verdad, bueno, muy contentos, teníamos mucha expectativa en que esto iba a ocurrir, pero bueno, la verdad que superó ampliamente lo que medio veníamos soñando, lo que veníamos pensando y bueno, muy contentos de que el público responda cuando uno le da herramientas, le da contenido, le da una multiplicidad de sabores, de colores, de texturas, que bueno, se amalgaman en un evento que bueno, ya es un clásico dentro del calendario de eventos en la Ciudad de Santa Fe y que bueno, por otro lado, genera un afianza, un pueblo gastronómico dentro de lo que es la región y la ciudad, a su vez de que genera un montón de empleo y bueno, un montón de gente contenta ha atravesado este festival gastronómico que bueno, año a año va creciendo, la verdad muy contentos por el apoyo también del municipio, de la provincia, de la Asociación Gastronómica Hotelera, la verdad que en épocas de interdisciplinaridad acá hay muchas patas de diferentes lugares que están en juego para que esto ocurra. Además del crecimiento en la cantidad de público que se dio cita a la Estación Micronómica este fin de semana, se nota la calidad año a año que va mejorando en cuanto a la puesta de los stands, en cuanto a la propuesta gastronómica. Sí, es como que en algún punto, sin querer queriendo, todas las ediciones, cada puestero, cada gastronómico, cada cervecero va redoblando un poco las energías y el espíritu como para darle una impronta diferente a su espacio. Y de eso se trata, mostrar lo que mejor sabemos hacer, que lo hacemos diariamente en nuestros establecimientos, mostrarlo en este evento una vez al año. Y eso está muy bueno porque, bueno, hay una camaradería, hay una fraternidad, detrás de las balinas, detrás de las cocinas, hay una hermandad que nos iguala y nos une a todos. Entonces, cuando vos ves que hay gente que pone el corazón para poner el puesto lo mejor que puede, para meter el plato lo más rico que se pueda, o la birra lo mejor que se pueda, la misión está cumplida. Estamos avanzando en pos de la evolución de esto que hacemos todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias!